El viaje nos ha dado para pensar en nuestras cosas y ahí está recogido en la entrevista. Pues una entrevista que se hizo a mitad de viaje y ha sido una pena porque hemos estado en escenarios maravillosos, hemos estado en cuatro países distintos y hemos disfrutado muchísimo, sobre todo la compañía que es lo importante. Y luego la controversia que ha tenido la entrevista y la respuesta que ha habido hoy en el programa, me he perdido la de Carlota Corredera porque teníamos que venir, que había dicho que quería contratarme, y he tenido la de Anabel Pantoja que no ha encajado bien, un tema que he dicho sin ninguna maldad y es que, bueno, pues la obesidad es un problema muy serio que se lleva 140.000 vidas al año en este país y que me parece que evidentemente no se puede estigmatizar, pero no se puede normalizar porque no es bueno, porque es un mal mensaje. Y bueno, pues parece que no lo ha entendido, no lo ha querido tomar en el sentido que yo lo he dicho y se ha afectado muchísimo. Le pido perdón porque posiblemente no me ha sabido explicar. Y del resto, pues bueno.